Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Mentes Positivas. En el video de hoy, quiero que hablemos acerca de 10 pasos que debemos de tener en cuenta a la hora de elegir un compañero de vida. Todos en algún momento hemos pasado por esta decisión. Hemos pensado qué debe de tener la persona que queremos que nos acompañe toda la vida. Cuando empezamos una relación o a medida que la relación va creciendo, empezamos a tener interrogantes de si esa persona es la persona que queremos que nos acompañe hasta viejitos o la persona con la que queremos vivir momentos excepcionales, tener hijos, compartir metas juntos. Bueno, espero que los 10 consejos que les voy a dar, les guste, les sirvan y que me dejen en los comentarios cuál es para ustedes el requisito infantil a la hora de elegir una pareja o a la hora de elegir a una persona con la que quieren pasar el resto de su vida. Acompáñenme. El paso número 1 es elige a esa persona como si fuera ciego. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que al momento de elegir una pareja con la que queremos pasar el resto de nuestra vida, tenemos que fijarnos en sus virtudes, tenemos que cerrar los ojos y no dejarnos guiar tanto por la belleza exterior. Todos sabemos que esta es pasajera y que tarde o temprano va a desaparecer, vamos a envejecer o situaciones externas van a ser que de pronto si nos enamoramos de lo que vimos, de las piernas bonitas, de la sonrisa perfecta, del cabello perfecto, la vida está en constante cambio y si de pronto nos enamoramos solo de lo que vemos físicamente y sucede algo siendo muy trágico, si la persona pierde toda esa belleza exterior, pues la relación se va a acabar. Entonces a lo que me refiero con elegir a alguien como si fuéramos ciegos es cerrar los ojos, evaluar los valores de esa persona, evaluar qué hay más allá de la belleza que percibimos con nuestros ojos. Es muy importante a la hora de elegir una persona para pasar el resto de nuestra vida que nos enamoramos de algo más que lo que vemos con nuestros ojos. El paso número dos es elegir a una persona que tenga la habilidad de aprender, alguien que esté en constante cambio, alguien que no se cierre a las nuevas posibilidades, a las nuevas aventuras, que no se cierre a que tiene una forma de pensar, una forma de actuar y a que no va a cambiar. Cuando pasan esas cosas, digamos que al inicio de una relación estás con una persona que tiene una conducta que no te gusta, una conducta que a pesar de que quieras mucho esa persona, esa conducta no va contigo y te hace sentir insatisfecho. Y digamos que porque estás al inicio la aceptas, pero con el tiempo esa conducta va creciendo y si te incomoda, ten por seguro que lo que te incomoda en un mes, en diez años va a ser insoportable. Entonces es muy importante encontrar una persona que tenga la habilidad de aprender cosas nuevas, de entender que todos los seres humanos y las relaciones son un proceso de aprendizaje y de cambio constante. Y de que si los dos tenemos una meta juntos, los dos tenemos la meta de llegar juntos hasta viejitos o quedarnos juntos toda la vida o vivir ciertas circunstancias juntos, es muy importante que tengamos la mente abierta a los cambios y aprender día a día cosas para que la relación de pareja sea más llevadera y nos haga muchísimo más felices. El tercer paso es encontrar una persona que sea fuerte y sensible a la vez, una persona que nos haga sentir seguros cuando estamos cerca de ella, una persona que sabemos que va a saber afrontar los problemas de la vida, que no se va a dejar vencer por las circunstancias, sino que va a encontrar la manera de sobrepasarlas y de salir triunfante de ellas. Y alguien sensible, alguien que le duela nuestro dolor, que le importe lo que nos pasa, que tenga la sensibilidad de ver los detalles, de escuchar cuando queremos decir algo y que lo haga sin juzgar, sin criticar y con el ánimo de entendernos, de aprender y de construir una relación que nos haga felices a los dos. El cuarto paso es encontrar a alguien que demuestre sus sentimientos, que pueda expresarlos libremente. Creo que de pronto hemos conocido a alguien, estamos en una relación así o no nos ha pasado pero de pronto conocemos a alguien que la tenga. Personas que juegan a la roca, personas a las que nada les afecta, nada les importa. Entonces la otra persona, la pareja, tiene que vivir adivinando qué es lo que le pasa. Entonces si por ejemplo esa persona está triste, esa persona no lo va a decir porque tiene su careta de que es fuerte, de que puede con todo, de que nada lo derrumba. Pero es muy importante que con la persona que elijamos pasar nuestra vida, aprendemos a ser transparentes, aprendamos a ser sensibles, aprendamos a tener mucho tacto con las palabras que decimos. Muchas veces en medio de una discusión, en medio de la rabia, en medio de una inconformidad, decimos palabras al aire y no nos damos cuenta de que esas palabras pueden calar en la otra persona, haciéndola sentir mal. Y cuando lastimamos a una persona, cuando decimos algo, por más que nos disculpemos, por más que hagamos cosas para que eso cambie, eso genera un antecedente, es como si tú coges un vasito y empiezas a echarle una goterita. Entonces esa goterita queda ahí y sabemos lo que pasa cuando se acumulan las goteras, el vaso se rebosa y relaciones que puede que valgan mucho la pena terminan yéndose al trasto por cosas tan sencillas como expresar lo que sentimos. El quinto paso es elegir a una persona que tenga una vida interior. ¿A qué me refiero con esto? Una persona que te vea como un compañero de camino, que aprenda a disfrutar cuando esté contigo, pero que también pueda ser feliz perfectamente cuando no estés a su lado. Hay personas, hay parejas que toda la relación se suma o se basa en estar todo el tiempo juntos, entonces trabajan juntos, pasan el fin de semana juntos, ven películas juntos, tienen los mismos amigos y si alguno de los dos decide hacer una actividad por separado, la otra persona se siente vacía, se siente triste, siente que las horas no le pasan. Es muy importante que trabajemos eso en nosotros mismos y que busquemos eso en la persona que queremos elegir para pasar nuestra vida, que la persona entienda que estamos en un viaje diferente, pero que si decidimos juntarnos, lo hacemos como compañeros de camino, que cada uno debe tener las cosas que le gusten, escribir, leer un libro, tener sus momentos de soledad y disfrutarlos, que no nos convirtamos en un amuleto para el otro, que no nos convirtamos en algo que tiene que estar pegado a la otra persona para que ésta se sienta feliz. Aunque a veces es un poquito difícil cuando estamos iniciando una relación porque queremos estar todo el tiempo al lado de esa persona, tenemos que recordar que si creamos ese tipo de dependencia, lo que vamos a hacer es que la relación se va a arruinar, nosotros nos vamos a llenar de cosas innecesarias, de tristezas, de apegos y de cosas que a largo plazo pues todos sabemos que son un problema manejado. El sexto paso es encontrar una persona con valores similares a los tuyos. ¿En qué nos ayuda esto? Esto nos ayuda a evitar muchas fricciones en la relación, a evitar muchos problemas. Por ejemplo, si encontramos una persona que sea totalmente opuesta a lo que nosotros creemos, a los valores que tenemos, a veces nos dicen que bueno, que los opuestos se atraen. Bueno, en ciertas circunstancias, como por ejemplo uno de los dos en la pareja es muy extrovertido y el otro es más tranquilo, ahí hay un complemento porque la calma que tú necesitas, el otro lo tiene, así como la extroversión que tú tienes, el otro la necesita y le ayuda al otro. Pero si encontramos una persona que por ejemplo nosotros somos personas amables, personas respetuosas, personas que nos gusta ayudar a los demás, que nos gusta compartir, que nos gusta enseñar y nos metemos con una persona egoísta, irresponsable, irrespetuosa, una persona que sólo piensa en sí misma, a largo plazo nos vamos a aburrir de eso y nos vamos a dar de cuenta que por más amor que sintamos, el amor no lo es todo a la hora de mantener una relación con una persona con la que te quieres quedar el resto de la vida. Entonces es muy importante que nos devolvamos al paso número uno, al paso de enamorarnos de alguien como si estuviéramos ciegos y devolvernos a describir los valores que esa persona tiene y cómo esos valores nos van a ayudar a crecer a lo largo de nuestra vida y a lo largo de la relación. El séptimo paso es buscar a alguien que sea compasivo, una persona que sea capaz de sentir el dolor de los demás, una persona que sea capaz de escuchar, capaz de entenderte sin juzgarte, capaz de aconsejarte y de ayudarte a crecer, una persona que esté comprometida con la relación, una persona que esté comprometida contigo, con no lastimarte y como lo dije hace un momento, ayudarte a crecer, que no se meta en su coraza de valentía, que no se meta en su coraza de que todo lo puede, todo lo hace, todo lo logra y te hace a ti un punto aparte y deja de importarle lo que tú sientes o lo que tú estás pensando. Es muy importante que tengamos eso en cuenta, encontrar a una persona que le importe nuestro dolor, porque muchas veces las parejas con el tiempo se vuelven así, se acostumbran tanto a pelear, se acostumbran tanto a tener problemas que al final del día cuando ya hay alguna discusión les da lo mismo si el otro está aburrido, si el otro no puede dormir, si el otro está triste por lo que pasó, les da lo mismo porque se acostumbran a que a la otra persona se le va a pasar solo y eso no está bien. Si es una persona con la que quieres pasar el resto de tu vida, es importante, es muy importante que corrijas eso si lo ves en ti y que se lo digas a la otra persona para que entre los dos se edifiquen y se ayuden a seguir creciendo juntos. El paso número ocho es elegir a alguien que se pueda reír de sí mismo, alguien que entienda que la vida no debe ser monótona, no debe ser rígida, no debe ser algo que ya está preestablecido, entonces que nos dicen vas por esa línea y por ahí te van. Alguien que pueda disfrutar las cosas pequeñas de la vida, que se pueda reír de sus errores, que sea autocrítico, que cuando tú le hagas una crítica o de pronto le digas algo, la persona aprenda a reconocerlo y tenga la habilidad esa de burlarse de sus propios defectos para así corregirlos y para así aprender a hacer la relación un poco más llevadera y una relación feliz, una relación con una persona que reconoce sus defectos y que se ríe de ellos y se ríe de sí misma y se compromete a cambiar, es una relación que a largo plazo nos va a hacer felices y nos va a enseñar muchísimas cosas. El paso número nueve es elegir a alguien con que pueda ser amigo y no solo ser amante. ¿A qué me refiero esto? Muchas veces las relaciones de pareja digamos que todas son diferentes, pero todas toman un rumbo, entonces hay algunas relaciones en las que se nos olvida que nuestra pareja debe ser nuestro mejor amigo. Todos tenemos un mejor amigo, una mejor amiga a la que le contamos todo, la persona que sabe de nosotros cosas que absolutamente nadie más sabe y ese espacio obviamente es bueno tenerlo, es bueno respetarlo y es bueno que lo manejemos, pero ¿a qué me refiero con tener una pareja que sea un amigo? Una persona en la que puedas confiar, una persona con la que tú puedas hablar libremente sin miedo a que te juzgue, sin miedo a que te vaya a dejar por eso que le dijiste, una persona que tú tengas la plena confianza y la plena seguridad de que está ahí para apoyarte, para estar a tu lado en todos los momentos que se puedan presentar a lo largo de la vida. Es muy importante que aprendamos a ver a nuestra pareja como a ese amigo, ese amigo incondicional, ese amigo que está ahí para enseñarnos, para escucharnos, para aprender de nosotros y para construirnos mutuamente como seres humanos. Y el paso número 10 es elegir a una persona que te haga querer ser más grande y no más pequeño. ¿A qué me refiero con esto? En videos anteriores creo que les he hablado de lo importante de defender la autonomía en una relación de pareja. Hay personas en las que cuando nos metemos en una relación la persona nos quiere opacar, entonces si por ejemplo tú no has terminado la universidad y esa persona ya la terminó, entonces siempre va a querer hacerte ver como menos inteligente que él, como menos sabio, como que sabes hablar menos o si por ejemplo el uno tiene un mejor trabajo que el otro, entonces todo el tiempo te va a estar recordando que él sí tiene un buen empleo y tú no. Elige personas que te respeten, que te ayuden a crecer, que entiendan tu proceso en la vida y no te juzguen, sino que te ayuden a construirte. Elige personas con las que tú te sientas la persona más maravillosa y la persona más gigante. Elige una pareja que no te minimice, que no te haga sentir menos bonita, menos inteligente, que no te haga pensar que la ropa que usas te queda mal, que no te diga que te ríes fuerte, que te ríes feo, que lo que comes te hace engordar. No, elige una persona que alimente tu espíritu, no que alimente tu ego, no que todo el tiempo te esté diciendo que estás bien, que estás perfecto. Perfecto, no. También es muy importante ser críticos en las relaciones de pareja, pero elige una persona que te ayude a crecer, una persona que si te ve estancado o no, simplemente se vaya y te deje ahí, sino que te ayude a salir de ahí y te ayude a crecer y quiera crecer contigo. Que entre los dos se tracen metas y luchen hombro a hombro para construirles. Recuerda, lo más importante es que primero aprendas a quererte a ti mismo, aprendas a identificar qué es lo que quieres encontrar en una relación. Cuando logras hacer eso, ahí sí sale al mundo y busca esa pareja que quieres. Busca esa persona con la que quieres pasar el resto de tu vida. Evalúa si la persona que tienes en este momento en tu vida es la persona con la que te des en 10, 5, 20 años, la persona con la que quieres envejecer. Evalúate, evalúa, aprende a tener la mente abierta. Recuerda, somos seres humanos, estamos en constante cambio, en constante aprendizaje y en constante crecimiento. Y bueno, eso ha sido todo por el video de hoy. Yo espero que les haya gustado y nos vemos en un próximo video de mentes positivas. ¡Hasta pronto!